Música Bueno, acabo de votar, es un día para todos sumamente, sumamente importante. La verdad que estamos aquí en esta querida Ciudad de la Plata, en la Escuela de los Porteños, haciendo lo que hace de todo el pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que es viniendo a hacer el aporte de la ciudadanía, de la democracia, ¿no? Creo que es lo más importante que tenemos para decir. Decirles que desde temprano nos estamos comunicando con todos los intendentes, se viene realizando con toda la normalidad, con políticas de protección y de cuidado, como vieron en esta escuela, con alcohol, con distanciamiento, y con todo lo que tenemos que hacer para garantizarle al pueblo de la Provincia de Buenos Aires que puedan emitir su voto con total normalidad. Por eso decimos que es una jornada que se va a desenvolver en un tiempo excepcional, pero esperamos con mucha normalidad, que es lo que viene sucediendo desde muy temprano a la mañana, y esto creo que es lo importante, ¿no? Políticas de protección, de cuidado y responsabilidad, y nuestro aporte como ciudadanía a este momento histórico. Venía a votar, que es lo que tenemos que hacer para seguir fortaleciendo. Victoria, ya hubo colegios donde muchas mesas no se pudieron abrir, ¿eso va a atrasar todo el día electoral? Mira, nosotros creemos que se van a ir como suele suceder en todos los comicios, se va a ir normalizando, y va a ser una jornada, creemos nosotros, de mucho respeto y de mucha vocación de la construcción de la democracia, que es lo que viene sucediendo desde el año 83 en esta Argentina. Los niveles de participación dan cuenta de eso, y estamos muy esperanzados que en un tiempo de pandemia, en un tiempo excepcional, la responsabilidad ciudadana es esta, ¿no? Políticas de protección, toda la Secretaría Electoral puesta justamente al servicio de esta protección, la Junta, lo que vieron ustedes, ¿no? Desde el inicio, el distanciamiento, que todos lleguen con su número de mesa y número de orden, agiliza.